¿Qué es la recuperación medioambiental que se está llevando a cabo en nuestro oasis comarcal, que es el humedal del Peral, que va a suponer una inversión de 1.300.000 euros, esto es, 230 millones de las antiguas pesetas, nos están surgiendo una serie de dudas sobre algunos aspectos de este proyecto, cuya buena intención es evidente, a nosotros nos parece clara su buena intención, pero que nos presenta algunas dificultades e inquietudes políticas en su realización que pasamos a exponer. En primer lugar, los 1.500 árboles que se pretenden plantar, como son chopos, álamos y sauces, necesitan muchísima agua, y aunque estamos en un humedal que ya tiene abundantes árboles de estas especies, no deberíamos agotar sus recursos hídricos. En segundo lugar, y por la misma razón, nos parece arriesgada la creación de un lago artificial en el Peral, cuyas aguas necesitarán renovarse continuamente para que el estancamiento no convierta al lago en una charca infecta e insalubre. Este lago, término que nos parece un tanto pretencioso, o estanque, requerirá grandes cantidades de agua renovándose, surgivas, y aunque podría festonear muy bellamente, no cabe duda, al nuevo vial que se quiere hacer, no tiene garantizada el agua en el clima de esta zona, secularmente árido, con algunos pañuelos de verde, como es el caso del Peral. Máxime, cuando ya este mismo verano, y esto lo subrayamos, los vecinos del paraje del Peral nos cuentan que se han secado la mayor parte de los pozos. En tercer lugar, no corre el agua en el precioso arroyo de la cañada del Peral, y se quiere hacer algo nuevo, que probablemente requerirá mayores recursos de agua, como es este citado lago. ¿Y de dónde va a salir el agua para el riego, para tan gran masa forestal ya citada? En cuarto lugar, se dice que la nueva vía que baja a los baños por la zona del antiguo Peralpri tiene 10 metros de anchura y con aceras de 2 metros a ambos lados. Esperemos que las aceras no sean alquitranadas y conjuguen su estética con el magnífico solar del precioso Paseo del Peral. Lo que se debería tratar, sobre todo, es de conservar la belleza de este paraje y mejorarlo sin poner en peligro su futuro. En quinto lugar, se ha dicho que en uno de los nuevos terrenos adquiridos por el ayuntamiento, el que según algunos historiadores pueda ser la venta del cura Rabadán de finales del siglo XVIII, hay unos baños, efectivamente bellísimos, para entrar en ellos mediante escaleras primorosamente trabajadas en la piedra o tachonadas con piedras labradas, que, según el concejal de obras, son de época romana. Es evidente que estos baños preciosos deben cuidarse con celo, restaurarse y mostrar al público, pero no tenemos pruebas, ninguna prueba, de que sean de época romana, porque si lo fuesen, supondría un gran acontecimiento cultural, no cabe duda. Y en último lugar, en este apartado, llama la atención la plantación de centenares de árboles cuando los chopos centenarios o casi centenarios han recibido podas casi brutales, como señalan sus dolorosos muñones desnudos. Y en otro orden de cosas, sabemos por la prensa que se han encontrado restos óseos, como en forma de osario, de alrededor de cien cadáveres, en las bóvedas de la Iglesia de la Asunción, durante su restauración. Desde aquí, solicitamos, como partido con referencias de humanismo cristiano, que como restos humanos que son, se les respete y se les coloque en un lugar convenientemente digno, toda vez que serían vecinos y parroquianos protectores y donantes de la propia Iglesia. Se nos ha dicho que, a finales de año, comenzará la restauración de los magníficos frescos del Convento de los Trinitarios. Deseamos, sinceramente, que los restauradores estén a la altura de la empresa por la importancia de estos frescos. Nosotros nos atreveríamos, y lo decimos lejos de cualquier pedantería, aconsejar a todos aquellos relacionados con la decisión de restaurar, crear arte religioso o de llevar a cabo restauraciones de arte sacro, que leyesen el precioso púsculo de Hans Urs von Balthasar, probablemente el mayor teólogo católico del siglo XX, titulado Arte cristiano y predicación, en que el sabio teólogo suizo, premiado en su día por Benedicto XVI con el capelo Cardenalicio, fundamenta los principios que deben regir las creaciones de los artistas y de los restauradores del arte sacro, bien a nivel arquitectónico o plástico. Mejoraríamos mucho si los artistas y restauradores de la localidad conociesen este opúsculo. Finalmente, urge el arreglo de la reciente rotonda que se ubica entre la calle Amapola y la salida de la Membrilla. El mal tiempo ha creado baches profundos que ponen en peligro a los propios vehículos que no son todoterrenos. La verdad es que se destroza cualquier coche que no sea un todoterreno si pasa por allá. Cuando se inicia la construcción de una rotonda, debería terminarse. Gracias a Dios, hoy mismo se está empezando a alquitranar la zona bacheada. De alguna manera, han pasado días en que se han producido ciertos peligros, ciertos peligros por lo menos por los vaivenes que tenían que sufrir los coches en esta rotonda. Yo solamente comentar que a través de las diferentes asociaciones y a través de Ciudadanos de Valdepeñas nos ha llegado, es un tema que nos preocupa, el Partido Popular, nos ha llegado no la denuncia, sino simplemente el comunicarnos que ahora que llega el buen tiempo, pues que instemos de alguna manera, con independencia de las ordenanzas municipales y de sus modificaciones que conlleva el tema de los vehículos, de la utilización y el uso de vehículos, nosotros lo que instamos a través de estas asociaciones o de Ciudadanos, el buen uso de esos vehículos, como hablamos de bicicletas, de patinetes y de vehículos menores, que, como digo, independientemente de las ordenanzas municipales, pues el buen uso de ellos haría que todos funcionáramos mejor y que todos estuviéramos mejor en cuanto a la utilización de ellos, en cuanto a la convivencia, que todo eso conlleva, porque se nos ha pedido y lo instamos desde aquí. Simplemente, pues que sabemos que está regulado, como digo, y que lo único que decimos es que se haga instancia de ello.